Mientras tanto, los habitantes de la Colonia Obrerista ya se preparan para la quema de Judas. Esta tradición ya lleva 78 años en ese sector. La tradicional quema de Judas realizada el Sábado de Gloria en esta Semana Santa se ha convertido en la celebración más esperada para habitantes de la Colonia Obrerista. Con esta van 72 años consecutivos en que este festejo se hace a lo grande en la zona para más de 15 colonias. Con el Judas se cumplen los anhelos de justicia de la comunidad cristiana al traicionar a Jesucristo. La tradición marca que son dos muñecos con apariencia de diablos y a la vez, alguna figura pública o cualquier situación que aqueje a la población. Para la Colonia Obrerista, todo está listo. Pues hay muchos, han echado a muchos diputados y el fraude que bajó en la zonografía, del metro de México lo que pasó, lo que pasa, pues la gente es lo que ha hecho. Ahorita también quieren traer a la alcaldesa, pero quién sabe, a lo mejor se salva. Nosotros basamos a la mayoría de toda la gente, que vamos a todas las calles, todas las colonias. Vamos como unas 15 colonias dándole vuelta y de ahí sacamos el nombre. Ahorita vamos a esperar a ver qué. Margarita Arellanes y las reformas fiscales están en la lista. Para organizar este evento, que espera a más de 2.000 personas, es necesaria la participación de vecinos y de acuerdo a organizadores, su respuesta no ha sido la esperada. Pues se está batallando un poquito para la cooperación, yo no sé, será que falta más publicidad, no sé, o no se acuerda la gente, o sale mucha gente de vacaciones, pero sí, 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 está viendo un poquito, pero como quiera, están respondiendo como quiera. Entonces faltan días, a lo mejor, en estos días ya se compone todo. La quema de Judas se festejará en completa armonía. Armonía, todo eso, va a haber seguridad, parece que va a estar Fuerza Civil, sacó el permiso de Fuerza Civil, a Protección Civil también para la quema de Judas, va a haber seguridad, todo lo que se puede en eso. La cita es este sábado a las 10 horas en la calle Colegio Civil, en la colonia Obrerista, donde este mismo día revelarán qué funcionario o reforma política serán quemados. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.